La bendición más grande que hemos recibido nosotros, cada vez fuimos de más grande a más grande todo este mes Pero la más grande de todas, tan grande como la salvación, es que Dios haya venido a la tierra y se haya quedado acá con nosotros Él dijo, el anticipo de toda la bendición que ustedes van a tener como herencia, es que les envía el Espíritu Santo Nuestra herencia es una persona, pero necesito sanidad, esa persona es la que tiene sanidad, la abundancia, la riqueza, la restauración y todas las cosas El apóstol Pablo nos describe cual es esto, y sabe, yo creo que hoy Dios va a generar una relación nueva de usted con Él Y usted va a experimentar desde hoy cosas nuevas Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado Pablo se fue a predicarle a los griegos, la gente más sabia en el lenguaje y sabia en las profundidades de este mundo estaba ahí En la tierra de Platón, en la tierra de Platón, de Sócrates Y Él dice, cuando fui a ustedes, donde están todos los sabios, donde están quien sabe los discípulos de esos grandes Cuando fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras, Él estaba formado al más exquisito y alto nivel de la religión judía Él podía haberles enredado y habrían quedado admirados de la enseñanza de Pablo Porque Él había aprendido las cosas de Dios y las conocía con tal profundidad que Él podría haber dado una conferencia a los griegos Que hubieran quedado impactados diciendo, este también tiene cosas nuevas Pero dice, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría Porque me propuse, no saber entre ustedes cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado Yo creo que fuera una lucha fuerte para Él Teniendo tanta riqueza interna Todas las enseñanzas que escuchó de los maestros Todas las enseñanzas personales que el propio Gamaliel Que era el supremo maestro de aquel tiempo Venían sobre Él, Él se salía de Él para decir Yo también te voy a dejar, te voy a humillar con lo que voy a hablar Dice, pero me propuse no saber nada Hablamos de las profundidades Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado Esto es todo lo único que quiero saber Cuando fui a ustedes, por más que tengan los filósofos más importantes de toda la historia de la humanidad Yo decidí que mi sabiduría yo no la iba a llevar para hablar con ustedes Me la tragué, me la guardé y me fui solamente con un mensaje Cristo y Cristo crucificado ¿Por qué no utilizó las armas que Él tenía? Porque Él fue confiando No en lo que sabía Sino en el que iba con Él Él se fue con el Espíritu Santo Y sabe que En la simpleza del mensaje de Cristo Dios se manifiesta Con una gloria extraordinaria Cuando Él dijo Me propuse No saber nada entre ustedes Sino solamente a Jesucristo Y Jesucristo como Cordero de Dios Crucificado Estaba diciendo Mi confianza no está en mi sabiduría Yo puedo competir con estos Pero yo voy a mostrar al Espíritu Santo Y cuando habló Él notó eso Cuando todos empezaron Hablarle de las profundidades De la mente humana Y de la filosofía De la razón humana Y del destino Hacia la que el hombre Se va encaminando Y le traían Todas sus Sus presentaciones filosóficas Él callado la boca Decidido solo a hablar Lo que Dios le dé Se sintió Creo que hasta humillado Porque dice Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y ni mi palabra Ni mi predicación Fueron con palabras persuasivas De sabiduría humana Como la de ustedes Yo me callé la boca Frente al monstruo De la sabiduría de ustedes Me callé la boca Yo también tenía lo mío Pero no se los di Eso me hizo sentir débil A veces el no usar Lo que tenemos Nos hace sentir Como en inferioridad De condiciones Con los demás Ni mi palabra Ni mi predicación Fueron con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del espíritu Y de poder Así que imagínese Todos los filósofos Que estaban ahí Sofocles, Empédocles Y estaba Sócrates Y Platón Aunque son de distintas épocas Pero imagínese Todos ellos ahí delante Los está presentando Y él los está mirando Y se siente intimidado Por tanta sabiduría Pero cuando él se paró Y empezó a abrir su boca Dice No les hablé Con las palabras finas Sabias y profundas De ustedes Sino con demostración Del espíritu Y de poder Porque él se los quería ganar Y dice Para que la fe de ustedes Este fundada En el poder de Dios Y no en la sabiduría De los hombres Ustedes están demasiado seguros En su abundancia De conocimiento Pero Dios ahora Les estaba hablando Entonces ahí Él comenzó a hablarle Cosas que ellos No entendían Y que empezaron Y por las cuales Empezaron a sentirse Admirados ¿Qué pasó? Que el hombre Que no iba a hablar De otra cosa Que no sea de Cristo Comienza De repente A hablarles Con una profundidad Que los dejó Atónitos Él dice Yo me propuse No hablar nada Sino a Cristo crucificado Sin embargo Hablamos sabiduría Pero lo hacemos Entre los que han Alcanzado madurez Entre cristianos En serio ¿Hay cristianos En serio acá? Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez O perfección En la vida espiritual Y la sabiduría No de este siglo No de esta temporada No la sabiduría De las que discuten Los diarios Los periodistas Los filósofos actuales Sino Dice Sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes O sea los gobernantes De este siglo Sino que hablamos Sabiduría De Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para gloria nuestra Gloria nuestra El que se glorifica Es Dios Pero cuando Dios Está en usted Él se glorifica En usted ¿Cuántos entienden eso? Entonces Quiero graficarles Ese encuentro Se encuentra Con los filósofos Filósofos Más importantes Del planeta Que están delante De él Apabullando a todos Y se sentaban Como cuando los raperos Se sientan Se paran A hacer un contrapunto Frente a frente A ver quién habla más Quién habla menos De esa forma Ellos estaban ahí Recibiendo gente A ver quién podía Sacar una espada De lenguaje Y discutir con ellos Pablo Guardó Todas sus armas Se presentó Se presentó Con el conocimiento De Cristo Solamente Y cuando empezó A hablar Lo que salió Fue la sabiduría Oculta Desde la fundación Del mundo Acerca De las profundidades De Dios Y él les comenzó A hablar Las verdades De Dios Es la sabiduría Oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria La que ninguno De los príncipes De este siglo Los gobernantes Conoció Porque si la hubieran Conocido Nunca hubieran Crucificado Al Señor De gloria ¿Y qué cosas Son esas cosas Que no todos La conocen Y los hijos De Dios Si podemos Conocer ¿Cuáles son Esas sabidurías Nuestras Tan poderosas Que pueden competir Con la sabiduría De los gobernantes De los príncipes De este siglo Y de los filósofos Y hasta teólogos Más importantes De la tierra Son cosas Que para usted Y para mí Son simples Pero para ellos Son inentendibles ¿Quiere saber Cuáles son? Usted es maduro Se la puedo decir Dice Antes bien Está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído Ni han subido En corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman El que no tiene A Dios No tiene idea Pero los que tenemos Al Espíritu Santo Sabemos Que lo que Dios Preparó Es tan especial Que nadie vio Lo que Dios Preparó Para nosotros Nadie se lo Imaginó Siquiera Hay gente Que te mira Y te dice ¡Wow! ¿Cómo puedes Estar así? ¿Cómo? ¿Qué le habrán dicho Cuando fue Esta pastora Con la Con los estudios Del cáncer Sanado Terminado Pero eso No se puede explicar Exactamente Cosas inexplicables Son las que Dios Hizo Con nosotros Señor Me vas a bendecir Yo algún día Quiero tener una casa linda Pero en mi familia Nunca que nosotros Porque mi abuelo ¿Por qué? Nadie vio Lo que Dios Te está por dar Y el médico dice Esto es para muchos años Y no vas a tener salida Usted tiene una sabiduría Más profunda Escondida Oculta Desde antes De la fundación Del mundo Que es para aquellos Que han alcanzado La salvación Y caminan con Dios Y pueden decir Entiendo Que su ciencia Dice que hasta Aquí llego Pero yo sé Algo que está Más allá Yo conozco Las profundidades Ocultas de Dios Por el Espíritu Que está en mí El problema Es cuando nosotros Queremos Confrontar Situaciones adversas O queremos Confrontar Los límites Que tenemos Desde nuestra sabiduría Nos paramos Delante De los Sócrates Y los Platones Delante Que nos sacan Y nos muestran Sus títulos Y sus cosas Y nos dicen Yo estudié Demasiado esto Y yo sé Que no hay salida En tu economía No hay salida Para tu enfermedad Ni se puede arreglar Tal cosa Porque si Tu familia O tu familiar O está Atado por la droga O por el juego No hay salida Por esto y por aquello O le puede costar años Y usted Si se pone A analizar Junto con ellos Va a perder Yo le digo Una cosa Que hay un secreto Que usted tiene Que capturarlo Y espero Que se le revele Cuando usted Está ante una situación Difícil Cuando usted Está enfrentándose Con alguien Que le pone Un diagnóstico Feo O cuando usted Está evaluando Que no hay salida Para usted Ni económica Ni en la familia Ni nada Cuando usted Está orando Por su familia Y su esposo Le dice Yo me voy De acá Y no te voy A ver nunca más Y usted Está viendo Que las cosas Se ponen malas No se pongan a analizar Ni a pensar Ni buscar una salida Propóngase No saber nada Sino a Cristo Y a este crucificado Si yo conozco a Cristo Que Él fue crucificado Y que Él venció Lo que va a salir de acá Va a avergonzar La sabiduría De los hombres Y los planes De los hombres Y todos los caminos Que quieran mostrarme La única Manera En que Pablo Pudo enfrentar Las mentes Más brillantes De la historia En ese momento Fue decir Lo único que sé Es que Cristo Lo hizo Cristo lo hizo Cristo lo hizo Aunque le expliquen Todas las razones Por las que usted No puede Usted diga Yo sé algo Que Cristo lo hizo Cristo lo hizo Yo me propuse No discutir Yo me propuse No saber nada Solo a Cristo Y a este Crucificado ¿Saben? Porque cuando Usted lo hace Usted le da Le está dando Libertad Al Espíritu Santo Para obrar Sobre lo que usted cree La obra de Cristo En la cruz Cosas que ojo No vio Ni oído yo Ni han subido Al corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que Le aman Pero Dios Escuche como dice Pero Dios Nos las reveló A nosotros Usted va a saber Usted va a soñar Cosas y Dios Te va a decir Te las voy a dar Porque Él nos las reveló A nosotros ¿Me dice amén? ¿Cómo me reveló? Por el Espíritu Es la persona de Dios La que hace toda esta obra ¿Y cómo sabe el Espíritu? Los planes de Dios Los sueños de Dios ¿Cómo sabe Dios esto? Escuche Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios ¿Saben qué? Los Los serafines Que están rodeando Al trono de Dios Para transmitir Esa revelación En su adoración Dice que están llenos de ojos Y ellos pasan Millones de años Día por día Adorando al Rey Y soltando revelación El Espíritu Santo Y pasarán mil millones de años Y seguirán descubriendo de Él Y nunca van a entrar A conocer la profundidad de Él Pero hay uno Que sí conoce Hasta el último rincón Del Espíritu De Dios Es el Espíritu Santo de Dios Porque dice ¿Quién conoce Lo que está en el hombre Sino el Espíritu del hombre? Usted Su Espíritu Sabe lo que le pasa a usted ¿O no? Cuando usted está bajón Cuando usted está feliz Cuando usted está asustado Cuando usted está amargado Cuando usted está frustrado Cuando usted está apasionado Cuando usted está enamorado Cuando usted está decepcionado Todo el Espíritu Lo conoce Su Espíritu Lo conoce El Espíritu Santo está ahí Así que también lo sabe Pero el Espíritu Santo Conoce a Dios En profundidad Como ningún otro ser Lo hizo Porque el Espíritu Santo Es Dios Y es el Espíritu De Dios ¿Me dice amén? Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el Espíritu De Dios Y nosotros Yo le aviso Para cuando tenga que Pensar Hablar O elaborar Sus planes Pero nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Que conoce Todo lo que el mundo Hace O por lo menos Trata de entender Sus reglas Ese es el Espíritu Que entiende Todo lo de aquí abajo Nosotros no hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios nos ha Lo que Dios nos ha Concedido Cuando hablamos Cuando pensamos Cuando declaramos Hay dos Espíritus Que tratan De poner Su verdad En nosotros El Espíritu De este mundo Que es el que habla La filosofía De este mundo Y la que él Se estaba enfrentando Contra los griegos Y el Espíritu De Dios Que está en nosotros Con una sabiduría Oculta Que ellos No entienden Por eso Describe acá Que Dios Preparó para nosotros Cosas que ojo No vio Ni oído O oyó Y dice que Nosotros Cuando vamos A enfrentar las cosas No recibimos El Espíritu De la sabiduría De abajo Si nos recibimos El Espíritu De Dios Que tiene La plenitud De la sabiduría Del cielo Porque conoce Lo profundo De Dios Así que Y como yo Llego a ese punto Cuando me entra El cortocircuito Pero el doctor Dice para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual También hablamos Cuando usted Recibe El Espíritu De Dios Habla de acuerdo Al Espíritu De Dios Yo creo que A Dios Le molesta Cuando hablamos De acuerdo A la carne Lo cual También hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría Hermana Sino por las que Enseña El Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual Y ahí Es donde Entendemos Lo que La inteligencia Humana No entiende Sino que Dios Nos da Una inteligencia Superior Que tiene Todo lo De la inteligencia Humana O sea Usted va a tener Los mejores promedios En la universidad Pero aparte Usted va a entender Cosas que los demás No entienden Pero el hombre Natural Dice No percibe Las cosas Que son del Espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede Entender Ellos quedan Con Porque se han De discernir Solo por el Espíritu Dice que La sabiduría Que Dios nos da Nos hace entender Tanto Que nosotros Podemos hasta Juzgar A las personas En lo que Piensan En lo que Dicen Y entender Que ellos No entienden Dice Pero Ellos No entienden Lo que Dios nos ha Dado Escuche Esto se va A activar En usted Ahora Dice Por eso Porque se Adicierna Espiritualmente En cambio El Espiritual El hombre Humano No entiende El natural Pero el Espiritual Juzga Todas las cosas Pero a él Nadie Lo puede juzgar ¿Por qué? Porque ¿Quién Conoce La mente Del Señor? ¿Quién Le enseñará Algo Al Señor? Pero Nosotros Tenemos La mente De Cristo Por eso Entendemos Lo que Nadie Entiende ¿Cómo Poder Estar Pantan Pancho Creyendo Que Dios Va a Ser El milagro Perdóname Pero mi Mente No es Mi mente Yo tengo La mente De Cristo El día En que Yo decidí Solamente Saber de Cristo Y de este Crucificado Dios agarró Y activó Mi mente Y me devolvió La imagen Panorámica Que Dios Tiene De todas Las cosas Su inteligencia Es sobrenatural Su inteligencia Es sobrenatural Quiero decirle Los cristianos Cuando decidí Mostrar la sabiduría Del cielo A ellos Le parece Locura Pero cuando Usted Habla Con alguien Usted Tiene Mayor Coeficiente Intelectual Cuando usted Habla Con alguien Usted Tiene Respuestas Para la Mayoría De las Preguntas Que ellos Jamás Le encontraron Respuestas Usted Se puede Sentar A dialogar No Como Un Místico Que dice Cosas Que para Ellos Son Estupideces Usted Se puede Sentar Con Alguien Y Hablarle Mirándole A los Ojos Y Haciéndole Entender Cómo Entiende Claramente Toda Situación Usted Puede Tener Una Charla Inteligente Y Mientras Está Hablando Con Alguien Empezar A Presentarle Los Misterios Del Reino Que Él Nunca Antes Vio Quiero Decirle Que Nosotros Tenemos Un Privilegio Gigante Por El Espíritu Santo Y Es Tener La Mente De Cristo Aquí En La Tierra Así Que Te Bendigo Y Bendigo Tu Mente En El Hasta Ahora Vimos Un Conflicto Entre Sabidurías Entre Formas De Pensar Y Como Nosotros Podemos Obtener La Sabiduría Escondida Desde Antes De Los Siglos Para Que Dios Se Glorifique En Nosotros Y Entonces Dios Nos Revela Cuáles Son Sus Planes Vio Que Dice Porque Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Pensamientos De Paz Para Darles Un Futuro Pensamientos De Bienestar Lo Que Está Diciendo Es Ustedes Piensan Así Sonriente Contento En El Patio De Su Casa Tomando Un Buen Mate Gloria a Dios Dios Se Lo Va Dar Pero Dice Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido El Corazón De Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le aman Cuando Entienden De Lo Estoy hablando Entonces Sabe En Dios El Poder De Dios Se Activa Por eso Cuando Pablo Dijo Yo No Se Nada No Se Nada Y Los filósofos Querían Que Él También Filosofa Ahí Con Ellos Y Él Decía No Se Nada Solo A Cristo Pero Hubo Demostración Del Espíritu Y de Poder Y Hubo Demostración De La Sabiduría De Dios Sobre Ellos Escuche Y Después Trae Una Revelación Que Yo La Voy A Traer Y Voy A Cerrar Sobre Esto Dice Porque El Único Que Conoce Las Profundidades De Dios Es El Espíritu Santo Porque Es Dios Y Porque Su Espíritu Lo Conoce A Usted Porque Su Espíritu Es Usted El Espíritu De Dios Conoce A Él Porque El Espíritu De Dios Es Dios Entonces Cuando Él Viene Más Allá De Cambiarte La Mente Y Volverte Inteligente Más Allá De Darte Una Sabiduría Que Te Haga Entender Hasta Lo Que Los Gobernantes O Los Famosos O Los Intelectuales De Esta Tierra No Pueden Entender Y Usted Si Él Quiere Hacer Algo El Espíritu Santo Está Aquí Con Una Razón Muy Fuerte Que Es Darse A Conocer ¿Saben? Pregunte Espíritu Santo ¿No Podrías Mandarnos Todas Las Respuestas Desde El Cielo Desde El Trono ¿No Podrías Quedarte Junto Con El Padre Y El Hijo Que Están Sentados En El Trono De Gloria ¿Qué Haces Metido Acá Oliendo El Olor A Pecado Del Mundo Y Teniendo Que Ir En El Corazón De Person Que Son Salvas Y Que Por Ahí Hacen Cosas Ingratas Y Te La Tenés Señor No Entiendo Por Que Estás Acá Y No Estás Allá Podrías Haberme Enviado Poder Desde Allá Para Que Yo Sane Enfermo Si Podrías Haberme Enviado La Riqueza Para Que No Me Falte Plata Claro Que Puedo Soy Dios Puedo Hacer Lo Que Quiero Podría Si Puedo Hacer Lo Que Quieras Y Entonces Para Que Viniste Y Te Quedaste Aquí Porque Quiero Estar Con Ustedes Porque Quiero Que Me Conozcan Así Como Yo Los Conozco A Ustedes Yo Conozco Todo Lo Que Hay Adentro Tuyo Pero Vos No Conozces Todo Lo Que Adentro Mío Yo Conozco Lo Que Vos Sentís Pero A veces No Te Das Cuenta De Lo Que Yo Siento Yo Sé Lo Que Sos Capaz De Dar Por Mí Dice Dios Pero Vos No Sabes Lo Que Yo Soy Capaz De Hacer Por Vos Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Y Yo Quiero Hacer En Tu Vida Quiero Que Conozcas Cuanto Te Amo Quiero Que Conozcas La Inocencia La Pureza Que Hay En Mi Quiero Que Conozcas Los Niveles De La Belleza De La Santidad Quiero Que Descubras Profundidades Que El Mundo No Puede Conocer Y Para Eso Si Necesito Estar Porque Quiero Estar Contigo O No Sabes Que El Espíritu Santo Nos Anhela Celosamente La Biblia Dice Desea Estar Con Nosotros Anhela Estar Con Nosotros Y Celosamente En Realidad Quiere Decir Con Demasiada Fuerza El Quiere Estar Con Nosotros Si Usted Sana Enfermos Si Usted Resucita Negocios Que Están Muertos Si Usted Predica La Palabra Y Las Personas Se Convierten Pero Usted No Tiene Tiempo Íntimo Con El Solo Para Conocerlo Entonces No Entendió Para Que Vino El Acá El Te Va Dar La Mente De Cristo Te Va Dar El Poder Sobrenatural Para Andar Resucitando Muertos Por Ahí El Va Hacer Que Lo Que Toque Se Convierta En plata Si Queres El Puede Hacer Todo Eso Pero 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 Lo Podía Hacer Desde El Cielo El Vino Acá Para Estar Parado Acá Mientras Yo Estoy Predicando El Se Está Moviendo En Este Salón Con Su Presencia En Forma Especial Pero No Puedo Filosofar Dios Es Dios Está En Todas Partes Claro Nosotros Existimos Dentro No Hay Nada Más Grande Que Él Él No Puede Estar Fuera De Algo Porque Significa Tendría Que Haber Algo Que Sea Más Grande Que Él Todo Lo Que Existe Está Dentro De Él Pero Él Trae Su Presencia Personal En La Que Se Da A Conocer Solamente Donde Hay Hijos Cuando Paso Días Sin Ir A La Iglesia Cuando Voy A De Vacaciones Y Estoy Esperando El Domingo Para Poder Ir A Un Culto Dios Mío Como Necesito Eh Pero Usted El Pastor Tiene Los Mensajes Predíquese Solo Haga Algo No 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 Él Está Donde Estamos Todos Él Estuvo Conmigo Y Está Con Usted En Forma Personal Pero Él Bendice Forma Especial El Cuerpo Escuche Necesito Cerrar Yo le propongo Que usted Uno de estos días Haga este experimento Póngase de rodillas Cierre la puerta De su pieza Ponga Música Suave Cristiana No Música Instrumental Y Póngase de rodillas Así Dígale Señor Voy a parar La máquina De mi mente Un ratito Yo sé Lo que tengo que hacer Sé lo que me falta Sé lo que te puedo pedir Tengo la lista acá Tengo un montón de cosas Apago todo Quietita Lo único que sé Es que Cristo Murió por mí Y resucitó Para darme poder Y me postre Le digo Espíritu Santo ¿Qué tenés Para enseñarme? ¿Qué tenés Para mostrarme? Y la respuesta De Dios La respuesta Del Espíritu Santo Te va a sorprender Y te va a decir Tengo para mostrarte A Dios En persona Y cuando te encontrás Con Él Nada Va a ser igual Cuando te Encontrás Con Él Como se encontraba David Hasta el grandote Le pareció Chiquitito Porque Él Porque Él Conocía bien El tamaño De su Dios La gente Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará ¿Sabes una cosa? Cada vez que venga A la iglesia No se vaya Solo con un mensaje Una grabación O una foto O una anotación Váyase con más de Él Empápese de Él Le encargo algo Este culto va a terminar ahora Cuando se vaya de aquí Llévese al Espíritu Santo Con usted Llévelo en la moto En el taxi En su auto Váyase Se va a sorprender Lo que va a sentir Hay gente que va a ir llorando En la moto Y va a sentir Dios está viniendo conmigo Se agarra fuerte Para no caerse de la moto Va a ir con usted El Espíritu Santo Va a entrar a tu pieza Y va a ver gente Tal vez gritando Y peleándose ahí adentro Y usted va a estar En una atmósfera De paz inexplicable Y Él va a estar ahí adentro Sonriendo Y decirle Dejale que haga ruido Golía tranquilo Lo vamos a hacer caer Porque yo estoy aquí Estoy contigo Voy a donde vayas Yo camino contigo Vine para estar con vos Vine no para darte mensajes Vine no para darte Para hacerte hacer milagros Solamente Yo vine para estar contigo Yo vine para mostrarte Que te amo Yo vine para mostrarte Cuanto el cielo te ama Y todas las cosas Que Dios preparó Para tu vida No la vas a conocer Hasta que no te conozcas A Él Alguien tiene que empezar A recibir Dándole adoración Al Rey de Gloria ¿Qué tal si dejamos que el Espíritu Santo nos toque Y se pegue a nosotros Antes de irnos Él se va a pegar contigo Y se va con vos Cuando lo quieren Busque esta presencia No la pague En seis horas En tres días Haga crecer Esa presencia Donde esté Porque para eso vino Levante sus manos Al cielo Y adórele Levante sus manos Al cielo Y dígale Aleluya Me gustaría escuchar Las voces de los hijos de Dios Que anhelan Experimentar a Dios Con poder Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Él está sanando Él está consolando Él está dándote sueños Él está rompiendo ataduras Pero lo más grande Él está haciendo que conozcas Quien es tu Dios Aleluya Oh Dios Aleluya Recibe gloria Aleluya Más, 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 más Solo la melodía Un segundo Pero sigue la melodía No se corta Por favor háblele a Dios Y dígale Quiero que vengas conmigo Espíritu Santo Quiero que vengas conmigo a mi casa Quiero que vengas a transformar lo que me rodea Quiero que vengas a estar conmigo El Padre cuando creó al hombre Se paseaba con Él en la tierra Cuando Jesús el Hijo vino Dice Llamó discípulos para que estén con Él Y el Espíritu Santo te anhela Porque ese es el sueño de Dios contigo Dígale Señor Quiero caminar contigo Quiero conocerte Quiero empezar a descubrir esa intimidad Quiero Señor Que mi vida no sea la misma desde hoy Yo te profetizo Que Dios te va a empezar a enseñar Porque tomará de lo de Cristo Y te lo va a hacer saber Y cuando empezás a conocerlo a Él Y conocer los sueños de Él Y conocer el amor que Él tiene contigo Y conozcan la intención de Él contigo Las cosas van a cambiar adentro Y después van a cambiar afuera ¿Cuándo los reciben? Señor Yo activo sobre ellos Una palabra sobrenatural En el nombre de Jesús de Nazaret Reciba 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 Todo texto declarado aquí se activa Activo sabiduría del cielo Activo sabiduría del cielo Reciban inteligencia sobrenatural ahora Reciben ahora la mente de Cristo Renovación de la mente Hasta que sea la mente de Cristo Reciben ahora poder para predicar No con sabiduría humana Sino con demostración del Espíritu y de poder Reciben ahora el amor por el Espíritu Santo Para caminar en intimidad con Él Se abre la puerta Reciba el Espíritu de intimidad Reciba 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 Más 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 Dios te está abrazando Algo está pasando Ahí está 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 Yo le pido algo Vamos a cantar por última vez esta canción Gritándolo Levanta su voz Sus ojos Un brazo Lo que quiera Y dígan Grítelo Aleluya 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 ¡Gracias!